Hay muchísimas vocaciones, hay personas que preguntan, bueno, ¿y cuántas vírgenes hay? Refiriéndose a la Madre de Jesús, y realmente es una, María Santísima es una, pero al aparecerse en diferentes lugares con mensajes específicos, que al fin y al cabo todos los mensajes se basan en la misma cosa, hacer todo lo que Jesús nos manda, Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 5, pues ella se aparece como que con diferentes vestidos que representan en parte el mensaje que ella quiere dar, y también pues con objetos o con tal vez la presencia de su Hijo Jesús del cual nos quiere hablar. Pero hay dos vocaciones de nuestra Santísima Madre que me llaman muchísimo la atención, una precisamente son las imágenes de María Santísima que tiene a su bebé muy cerca de su corazón. Yo cuando miro una imagen, por ejemplo, de María Santísima con su bebé, con Jesús, muy cerca de su corazón, como que yo pienso para mis adentro, ¿cuánto tiene que haber amado María a su Hijo Jesucristo? Y si nosotros comenzáramos a amar a Jesús con esa misma intensidad, con ese mismo poder, con esa misma pasión con que María Santísima le amó, y le sigue amando y le amará para toda la eternidad, sin lugar a dudas, hermanos, seríamos los mejores cristianos, ¿no creen? Entonces, esa advocación de María, nuestra Santísima Madre, con ese bebé en brazos que es Jesús, nos invita, te invita a ti, me invita a mí, pues amar a Jesús con la misma intensidad con que ella le ama. Y la otra, pues María con el Rosario, como dejándonos a ver a nosotros que es importante orar, es importante estar en relación con Jesús, es importante tomar tiempo de nuestro acelerado caminar diario para descansar en las manos santas y poderosas de Dios. Porque si no oramos, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Y si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a caminar en el camino de Dios? Sería muy difícil, prácticamente imposible. Entonces, esta advocación de María Santísima, nuestra Señora del Rosario, pues nos invita a nosotros a ser hombres y mujeres de oración. Y es de nuevo en el Rosario que nos invita a María Santísima a orar siempre, como nos dice San Pablo. En su carta a los Efesios, el capítulo 6, versículos del 18 y en adelante, vivan orando constantemente. Hay gente que puede decir, no, pero el Rosario realmente, nada que ver porque es repetir las mismas palabras, y si bien es cierto que el Señor Jesús, pues, regaña a los fariseos, un grupo muy religioso del tiempo de Jesús, que repetía las mismas palabras, pero en las plazas y en los mercados, para que la gente lo viera y dijera, ¡ay, qué buena esta gente! Pero no estaban realmente en sintonía con Dios. Jesús los regaña, porque están repitiendo esas mismas palabras. Pero, sin embargo, el repetir palabra es muy adentrado en la cultura religiosa del pueblo judío. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 44. Y si podemos ir aquí un momentito, dice la palabra de Dios en el huerto de Getsemení, ya casi cuando Jesús estaba preparándose para su pasión. Jesús los dejó, pues, aquí en Pedro, Santiago y Juan, los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez, y fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios, repitiendo las mismas palabras. El repetir las mismas palabras cuando estamos enfocados en Dios, no es malo, por el contrario, es bueno. ¿Por qué? Porque estamos dejando que la paz de Dios entre en nuestro corazón. Estamos dejando que nuestra relación con Dios se haga más profunda a través de el dejarnos en las manos poderosas y amorosas de ese Dios, ese maravilloso Dios que un día abrió sus brazos en una cruz para darnos vida y salvación eterna. María tiene el rosario en sus manos. El rosario es, o fue por un tiempo, la oración de los sencillos, de la gente pobre, de la gente humilde. Y nos dice la palabra de Dios que tenemos que humillarnos para que el Señor nos levante, nos exalte. También el Evangelio se usa Marcos, capítulo 9, versículo 43. El Señor Jesús dice, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Lo que el Señor está diciendo es que cualquier cosa que te lleve a pecar, haz lo opuesto. Si la mano te lleva a buscar lo que no es tuyo, lo que no te pertenece y robarlo, pues haz que esa mano se vaya para otra parte. ¿Y qué es lo que nos ofrece María Santísima como opción de vida? La oración. Ella tiene en sus manos el Santo Rosario. Y si nosotros comenzamos a rezar el Santo Rosario y a pedir por nuestras necesidades especialmente que el Señor nos dé la gracia para en cualquier momento de tentación voltear esa mano o voltear esos ojos o hacer lo que sabemos que tenemos que hacer para cumplir la voluntad de Dios, hermanos, estaremos en el camino de la victoria, en el camino de la salvación, que al fin y al cabo se armaría el camino que Dios quiere para ti y para mí a medida que hacemos todo lo que Jesús nos manda. Y a medida que oramos el Santo Rosario, que podemos más y más decir como María, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38, aquí está tu esclavo. Yo no quiero ser la voluntad del mundo ya. Yo no quiero vivir según las voces que escucho constantemente en la televisión, en la radio, en el cine. Yo quiero ser tu voluntad, Señor. Como María Santísima que pudo decir, aquí está tu esclava, pero lo pudo decir no solamente porque ella era madre de Jesús y por lo tanto madre de Dios, pero lo pudo decir por su relación tan íntima con Dios, hermanos, y muy particularmente, estoy completamente seguro, a través de una oración profunda. Qué hermoso, si nosotros un día podamos decir lo mismo que ella, desde lo profundo de nuestro ser, yo soy el esclavo, yo soy el esclavo del Señor, porque he vivido una vida de oración e imitación de María. Y como María he crecido en fe y en amor por ese, que por amor lo dio todo por mí un día en una cruz en el Calvario, que es Jesucristo. Entonces podremos tener al Señor de verdad muy cerca de nuestro corazón, en nuestras manos y en nuestras vidas todas, para no solamente nuestro propio bien, pero para bien y testimonio de fe de aquellos que nos rodean, y por qué no, de muchos más allá todavía. Para que un día podamos decir delante del trono de gloria, Señor, misión cumplida, al igual que María, quiero amarte y quiero vivir para ti, para toda la eternidad.